Muy buenos días, queridos amigos que no te la cuentan. Acá estoy con un comentario muy cortito, un poco random, como le digo últimamente. Y es acerca de un texto que hoy, 11 de octubre del 2024, nosotros los sacerdotes leemos, rezamos, en lo que llamamos el oficio de lectura, el previario. Ustedes saben que cuando un sacerdote se ordena sacerdote, o cuando un diácono, que va a ser ordenado sacerdote, va a acceder al orden del presbiterado, se compromete en rezar las horas canónicas, las horas litúrgicas, las laudas, las vísperas, el oficio de lectura, el oficio divino, como se le llama también, las horas intermedias que corresponden, y se compromete incluso bajo la pena de pecado. Un cura no tiene quizás obligación de decir misa todos los días, aunque si es por desprecio que la deja de decir, evidentemente puede pecar, pero sí tiene obligación en conciencia de todos los días rezar el oficio, el oficio divino, la liturgia de las horas, como también se llama. Y en el día de hoy se reza, una de las lecturas que se reza en el oficio de lecturas es un texto de un santo súper poco conocido, un santo francés, que es San Vicente de Leran, o San Vicente de Lerins, se escribe. Santo digo muy poco conocido porque él, en cuanto a su vida, no es que sepamos mucho, de hecho no creo que muchos de ustedes lo hayan conocido. Yo tuve la gracia hace muchos años de visitar la abadía de Lerins, o Leran, que queda al sur de Francia, muy cerquita de Marsella. Y este santo es del siglo V, o sea año 400, fines del año 300, principios del 400. Es contemporáneo a ni más ni menos que el gran San Patricio. De hecho, muy probablemente vivieron juntos en el monasterio de Leran, al sur de Francia, antes de que San Patricio fuera a evangelizar, después de su cautividad en Irlanda, fuese a evangelizar a los irlandeses. Bien, estos monjes, es un monasterio muy lindo, si ustedes pueden buscar en el Mediterráneo después el monasterio de Lerins, o Leran, van a ver que están casi en la costa del Mediterráneo, una cosa muy, muy hermosa. Bueno, lo cierto es que San Vicente de Lerins es conocido por un texto, que les dejo acá en la descripción del video este, muy breve también. De hecho, si quieren, para el que está, no sé, trabajando en la casa, o está manejando su vehículo, hasta hay audiolibros. Es un texto muy corto, los pueden leer o escuchar en una hora más o menos. ¿Qué se llama así? Simplemente tiene un título en latín, el Comoritorium. El Comoritorium es un texto muy breve, que ahora explico el contexto, en el que San Vicente de Lerins explica lo que es la tradición de la Iglesia, y a partir de hecho da la famosa definición, que entendemos por tradición con T mayúscula, aquello que fue creído siempre, en todo lugar y por todos. Ustedes saben que primero es la tradición oral lo que Nuestro Señor Jesucristo enseña a sus apóstoles, predica a sus apóstoles, a su vez también a sus discípulos, y pasado un tiempo, prácticamente 20 años después de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo, año 33 muere Jesús, más o menos a partir del año 50, siempre en la área cristiana, después de Cristo obviamente, comienzan algunos de sus apóstoles a escribir lo que conocemos como los evangelios. O sea, primero es la tradición oral, primero se expresa esto oralmente, pero para que esto después quede por escrito, quedan después los evangelios. Dios Espíritu Santo inspira a los evangelistas como Dios como causa principal, los agiógrafos, los escritores sagrados como causa instrumental, así como un martillo respecto a un carpintero, inspiran para que escriban, según sus estilos propios, a Mateo, a San Marcos, a San Juan, los cuatro evangelios, y también las cartas que conocemos, Santiago, a San Pablo, en fin. Bien, ¿qué sucede? Van pasando el tiempo, primero entonces es el verbo oral, primero es el verbo que se hace carne, es Jesucristo, después es el verbo que se va transmitiendo por medio de los apóstoles, pero después recién a lo último es lo escrito. Por eso, primero es la tradición con T mayúscula, oral, y después la sagrada tradición se llama así, la revelación transmitida por medio de los apóstoles, y después está la sagrada escritura, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Muy bien, ¿qué sucede? Sucede que ya en la época posterior a los apóstoles, o sea, los llamados padres apostólicos, discípulos, los que habían sido discípulos de los apóstoles, por ejemplo, San Inésio de Antioquía, discípulo de San Juan Evangelista, empezaron a darse cuenta que si no dejaban bien en claro hasta dónde terminaba la tradición llamada así de la Iglesia, podía uno, algún iluminado de algún día empezar a decir que lo que dijese algún papa X, o lo que dijese algún cura X, o lo que dijera algún laico X, también era parte del depósito de la fe, de la revelación, ¿ok? Entonces, nos encontramos en el año 300, siglo IV, y alguno de estos padres de la Iglesia dijeron, bueno, hay que dejarlo bien sentado en qué consta el depósito de la fe, en qué consta la revelación, ¿bien? San Vicente de Lerens, entonces, escribe este libro muy cortito, prácticamente un opúsculo, no debe tenerse más de 100 páginas, ahora se los dejo aquí abajo, explicando que la tradición, lo estoy resumiendo, es aquello que ha sido creído siempre, o sea, no a veces siempre, en todo lugar y por todos. Y dice, evidentemente, hay un cierto desarrollo del dogma católico. No es lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, la concepción que había en los primeros cristianos de la Eucaristía, aunque sabían que la Eucaristía era el cuerpo del Señor, no simbolizaba el cuerpo de Cristo, era el cuerpo, era el sacramento que contiene el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? Pero desarrollando con el tiempo ese dogma, uno va conociendo aún más todavía respecto a ese dogma, pero sin cambiar el dogma, sin cambiar el dogma. O sea, lo que fue creído siempre no puede ser cambiado con el tiempo después. Lo que fue creído en todo lugar, o sea, en toda la Iglesia Universal, no en una parte sí, en otra parte no. Siempre, en toda la Iglesia Universal, se ha creído que la Virgen Santísima ha sido virgen antes, durante y después del parto. Siempre. No había duda de ese tema. Y por todos. No por algunos, sino por todos. No hace falta que sea el 100% de todos, sino que, bueno, la inmensa mayoría del pueblo cristiano entendió que, no sé, que Jesucristo siempre había sido Dios y hombre al mismo tiempo. Bueno, eso forma parte del depósito de la fe transmitido por medio de la tradición de la Iglesia. Bien, muy bien. Después vendrá con el tiempo lo escrito, la Biblia. Y fíjense que, interesante, los primeros cristianos se manejaban en cuanto a su fe y a su moral, no por la Escritura, porque no todo el mundo tenía acceso a los Evangelios, al Antiguo Testamento, porque no existía la imprenta. Era muy difícil tener un texto bíblico. ¿Cómo se manejaban? Por la tradición. Porque lo que iban enseñando los obispos, fieles a esa tradición. Lo que iban enseñando los presbítulos, los sacerdotes, fieles a esa tradición. Los primeros siglos del cristianismo no son siglos escriturísticos o bíblicos por una cuestión sencilla, no porque despreciaran la Escritura, al contrario, clamaban, como todos nosotros, sino porque no tenían acceso directo ellos por una cuestión física, material, a los textos. Entonces, era tradición oral. Bien, para que esto no se cambiase con el tiempo, estoy resumiendo acá nada más, San Vicente de Lerense y otros más comenzaron a escribir qué es lo que tenemos que entender por tradición. Bueno, y hoy, 11 de octubre, 20 y 24, la Iglesia propone en el oficio de lectura este texto que voy a leerles ahora que se reza, ¿no? Se medita si uno quiere, para que ustedes vean cómo hasta el día de hoy la Iglesia nos sigue instando a que creamos en aquello que se creyó desde el principio. Y no porque cambien los tiempos o cambien algunos funcionarios eclesiásticos, ¿no? Uno vaya a cambiar después el fe, la fe, digo, la moral, el dogma, ¿no? Bien. Voy a leer lo que dice entonces, a ver si acá si me acompañan. Esto se reza el día de hoy, ¿no? Dice así el texto de San Vicente de Lerense, ¿no? Dice, el texto está puesto como él, dice, el progreso del dogma cristiano. Hay un cierto progreso en el dogma cristiano, pero no, fíjense lo que va a decir él, no en cuanto a que cambie, sino en cuanto a que se profundiza más ese mismo misterio que no cambia. Fíjense, leo, para que está escuchando simplemente. Dice así, ¿es posible que se dé en la Iglesia un progreso en los conocimientos religiosos? Ciertamente que es posible, dice el santo. Y en realidad es que este progreso se da. En efecto, dice, ¿quién envidiaría tanto a los hombres y sería tan enemigo de Dios como para impedir este progreso? Pero este progreso solo puede darse con la condición de que se trate de un auténtico progreso en el conocimiento de la fe, no en un cambio de la misma fe, no en un cambio en esa misma fe. lo propio del progreso es que la cosa misma que progresa crezca y aumente. Mientras lo característico del cambio es que la cosa que se muda se convierte en algo totalmente distinto. Por ejemplo, yo quemo un leño, se transforma en ceniza, cambia, ¿no? Deja de ser leño, ya está. Por lo tanto, sigue diciendo, es conveniente, por tanto, que a través de todos los tiempos y de todas las edades crezca y progrese la inteligencia, la ciencia y la sabiduría de cada una de las personas y del conjunto de los hombres, tanto por parte de la iglesia entera como por parte de cada uno de sus miembros. Bien. Hay un progreso, entonces, o una sana, llamamos así en teología, una sana evolución del dogma. No que cambie, sino que si uno va comprendiendo mejor ese mismo dogma. Sigue diciendo, pero este crecimiento debe seguir su propia naturaleza, es decir, debe estar de acuerdo con las líneas del dogma y debe seguir el dinamismo de una única e idéntica doctrina. El conocimiento religioso emite, pues, el modo en como crecen los cuerpos, los cuales, si bien con el correr de los años se van desarrollando, conservan, no obstante, su propia naturaleza. Gran diferencia hay entre la flor de la infancia y la madurez de la ancianidad. Pero no obstante, los que van llegando ahora a la ancianidad son, en realidad, los mismos que hace un tiempo eran adolescentes. No se transformaron en otra cosa distinta, son los mismos pero más viejos. La estatura, dice, y las costumbres del hombre pueden cambiar, pero su naturaleza continúa idéntica y su persona es la misma. No hay un cambio en el sentido en el sentido de que, bueno, mudamos en otra cosa, me transformé en un elefante, me transformé en un... No, 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 soy el mismo, ¿no? Y así pasa con el cuerpo místico de Cristo. No va cambiando. Podrán cambiar sus miembros en todo caso. Es más, algunos miembros podrán falsificar ese cuerpo místico de Cristo, pero ya no serán el cuerpo místico de Cristo, sino el cuerpo místico del diablo, del mundo. Porque no son de Cristo, porque no siguen a Cristo. termina diciendo, ¿no? No hay, pues, duda alguna. La regla legítima de todo progreso y la norma recta de todo crecimiento consiste en que, con el correr de los años, vayan manifestándose en los adultos las diversas perfecciones de cada uno de aquellos miembros que la sabiduría del Creador había ya preformado en el cuerpo del recién nacido. Una misma cosa, un mismo cuerpo místico de Cristo que quizás con el tiempo es entendido mejor. Uno mismo se comprende mejor con el paso de los tiempos, pero uno deja de ser el mismo, ¿no? O si aconteciera, dice Alilio al final, que un ser humano tomara apariencias distintas a las de su propia especie, sea porque adquiriese mayor número de miembros, sea porque perdiera alguno de ellos, entonces me implanto cosas, me corto un brazo, me corto una pierna, me sacan la cabeza, ¿no? Tendríamos que decir, dice él, que todo el cuerpo perece o bien que se convierta en un monstruo o por lo menos que ha sido gravemente deformado. Es también esto mismo lo que acontece con los dogmas cristianos, termina diciendo. Las leyes de su progreso exigen que estos progresos se consoliden a través de las edades, se desarrollen con el correr de los años y crezcan con el paso del tiempo. Hasta ahí nomás entonces dejo esto que la iglesia hoy nos propone como para rezar, para entender si el cuerpo místico de Cristo, porque algunos quieren cambiarlo, quieren transformarlo en una cosa distinta de lo que es, ¿no? Entonces alguno que se encuentra en el cuerpo místico de Cristo porque está bautizado, pero quisiera quisiese decir, por ejemplo, a partir de ahora que la iglesia va a aceptar, no sé, la sodomía, la homosexualidad como algo pacífico, porque no está condenado por la tradición y por la escritura. Si alguno dijera hoy hay que aceptar a partir de ahora la mentira, el robo, hay que aceptar que adulteremos, hay que aceptar que como leguemos estando en pecado mortal, ¿no? Bueno, eso no es una evolución del dogma, eso es la transformación, la mutación, el cambio en algo distinto que no es la iglesia y por lo tanto no hay que seguirlo, no hay que seguirlo porque eso no forma parte de la tradición de la iglesia. Diga esto quien lo diga. Y fíjese que sabe que es la iglesia que es Mater et Magistra, es madre y maestra, que lo pone en una cosa como hoy el oficio de lectura de un mes de octubre del año 2024. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. San Pablo va a decir, ¿no? No os dejéis llamar por doctrinas llamativas y extrañas a mantenerse firmes en la fe aunque volvamos a ser doce. Dios los bendiga mucho y que no te la cuenten. Si les gustó el video aparte de suscribirse activar la campanita y comentar en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!